Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de WebTikTutorial. En el episodio de hoy, voy a estar mostrando cómo descargar enlace a la aplicación en su iPhone. Así que vamos a seguir adelante y empezar sin perder mucho de nuestro tiempo. En primer lugar, inicia Abre tu App Store y ve al cuadro de búsqueda y escribe link Toy Busca. Una vez que encuentre la aplicación en el resultado de la búsqueda, seguir adelante y pulse sobre esta aplicación y pulse sobre el botón Get para comenzar a descargar la aplicación. Espera a que la aplicación se descargue e instale en tu dispositivo, lo que solo tardará unos minutos dependiendo de la velocidad de Internet. Linktot es una plataforma que facilita el acceso a inversiones en empresas privadas y permite a los inversores acreditados participar en diversas oportunidades de inversión. Una vez descargada la aplicación en tu dispositivo, podrás utilizarla siempre que quieras. Así es como puedes descargar fácilmente el enlace a la aplicación para tu iPhone. Si el vídeo te ha resultado útil, adelante, danos un pulgar hacia arriba. No te olvides de suscribirte a nuestro canal pulsando el botón de suscripción. Para ello, pulsa también el icono de la campana. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.